Hola amigos de Raze, ¿cómo estáis? Yo soy Samuel López. Yo soy Oz. Yo soy Diana Larumé. Yo soy Daya Hernández. Yo soy Martínez Sal. Yo soy Ramita. Mi nombre es Mili Massini. Yo soy Alex Casas. Hola gente, soy OfreoP. Me invitaron a reaccionar a la mejor serie de la historia. Game of Thrones de HBO. Se cumple 10 años de esta serie. Y se celebra The Iron Anniversary. Estoy muy emocionado porque hace bastante que no la veo y soy super fan de esta serie. Y yo nunca la he visto. Es la mejor serie de la historia. Es mi serie favorita. Y debo confesarles que nunca vi Game of Thrones de HBO. Es una de las películas que más me copié. La verdad yo nunca la he visto. Pues me da mucha curiosidad saber por qué todos están tan obsesionados con esta serie. Entonces vamos a descubrir por qué todo el mundo está obsesionado con esta serie. Vamos a darle play. Ah, para, para, para. Ahora sí. ¿No? Esa canción, yo amo esa canción. Bueno, la intro ya me trae altos recuerdos como desde el intro se ve súper bien. Esta música es el principio de un ritual hermoso. Yo esta intro la tengo, la súper tengo. ¡Joder! ¡No, Dios! ¡Qué buena intro! ¡No! No, 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 no. ¡No, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 No se manda, Jon se manda solo ahí y va y sigue, sigue solo, sigue solo, sigue solo, apata, vamos, 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 ahora se queda atrás. No, qué malo que es, rechazo. Esto es lluvia de memes, más Cherano contra Bélgica. Miren nada más, o sea, vean eso, tuvo que haber muerto, pero no le importó nada. Yo te amo hermano, te amo. Y a luchar hermanos, a luchar por el honor y porque mataron a tu hermanito. Me encanta la fotografía. Los stars, la familia de los lobos son como los mejores en mierda. Limpio las gafas porque estos momentos de batalla pasan muchas cosas atrás. Brillante, majestuosa escena. ¡Oh! Y en esta escena pensás que ya está, que está todo perdido, que no hay chance que ganen. Todos se ganan encima de todos, estoy muy estando. Gran batalla esta. Todos son fotos increíbles. Ahí la vi a Sansa. Pero Salsa, ahí traen hermanos y no se habían visto en no sé cuánto tiempo y se reencontraron. Allá va, allá va la batalla. Tengo mucha curiosidad de ver los dragones, te lo juro. Éxtasis, éxtasis. Esto ven así fue como, sí, sí, Dios. Me lo reacuerdo, esta escena a mí me la reacuerdo. Es como que tiene una sensación de adrenalina como de... Entonces, se me subió con un calor. Creo que los dragones se ven súper reales. O sea, son tomas que se ven increíblemente reales. Oh, qué gran serie, por favor. Acá creo que este es el capítulo que Calici se vuelve un poquito, un poquito de cucú. Tocar las campanas significaba rendición o ya está, listo, no podemos. La cara de Calici soy yo a las 7 de la mañana cuando tengo que matar. Tiene sus arrebatos de coger el dragón en el gil. Voy a matarlos a todos. Pero estos tipos no están en el plan esto. Chau. Dale, estoy todo. Y entrar a los FUIGONESOS. Los dragones esos son los que aparecieron al principio, que estaban súper chiquitos. ¿No ves? Los efectos de presencia que tiene. O sea, es una locura. Incendia a toda una ciudad. Estos son los que se dan. Y acá se encuentra Togi con el hermano. Con el que también tenían un amorío. Ojo. Ay, ahí se encuentra con Jamie. Está nervioso. No queríamos que se la estó. Entonces, nos cae bien, ¿da nervioso o no? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Acá se van como una especie de calabozo, ¿no? Como unos lugares medio subterráneos. Y bueno, no. Pues ok, amigos A mí ya me engancharon con esta serie Así que yo me voy a aventar el maratón Bueno, veo que esto me dejó manija para volverla a ver por HBO Extraño Game of Thrones y que la tengo que ver de nuevo Hagamos rewatch juntos por HBO y HBO GO Si todavía no la viste, mirarla Veanla, aprovechen, veanla Y recuerden que estamos celebrando 10 años de esta gran serie con Aero Radiversari A mí ya me tienen, la verdad Y recuerden también que pueden hacer maratón en HBO y HBO GO En el 2022 va a salir House of the Dragon Que se basará en la historia de los Targaryen La verdad que estoy súper emocionado con esa porque era mi familia preferida Entonces no olviden suscribirse al canal de Raze Gracias Raze por esto y le mando un abrazo a todos Nos vemos Suscuscu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!